ah pinche poste del otro lado del cubito ahhh baboso mira wey, mira la mira no mames ya ahí si se me, a que no huele raro ahí wey no ve que ahí se me force si bien ahí wey otra vez, ahí ando mira ahora nada más bajito del otro ahhh ya mataste el pinche tren se engata al de la locomotora pagueado, quieto ah si, no supe ni que show malvientate una pinche otra vez wey, mira al tubo abajo pegó una tienda o sea como que la disparé del suelo no? le atacaste al tubo wey, grandote ese de frente ahhh 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 ahhh